Y en el día de hoy me encuentro en Vimenki Western Union donde vamos a hacer entrega formal de los premios correspondientes al mes de agosto. En el día de hoy vamos a entregar 10 premios de 100 mil pesos cada uno en cuentas de ahorro del Banco Vimenka y también vamos a hacer entrega de 2 millones de pesos a dos ganadores en cuentas de ahorro del Banco Vimenka. Hoy nos acompaña Giselle Mariméndez, también nos acompaña la doctora Gladys Ención y también nos acompaña Benjamín Morales. Ahora escuchamos las palabras de Giselle Mariméndez. Muchas gracias. Queremos tomar la oportunidad para recordarle a todo nuestro público que para participar en estas rifas solo tiene que acercarse a uno de nuestros más de 200 puntos a nivel nacional y recibir o enviar sus remesas a través de Western Union en Vimenka. Muchas gracias. Excelente. Las palabras de Giselle Mariméndez. Ahora de inmediato llamamos a los ganadores de 100 mil pesos cada uno y la primera ganadora es Carmen Sista Arias que se lleva 100 mil pesos. También se lleva 100 mil pesos Maritza González. También es una feliz ganadora de 100 mil pesos Marisandra González. Claudia Romano también está feliz con sus 100 mil pesos. Hilary Gómez también es una ganadora de 100 mil pesos. Sheryl Avetú también se lleva 100 mil pesos. Carlos Céspedes también es un ganador de 100 mil pesos. Víctor Escalante también se lleva 100 mil pesos. Y Robinson Wasaf también se lleva sus 100 mil pesos. Ahora todo el mundo atento porque vamos a conocer gracias a Vimenka y Western Union los dos o las dos millonarias del mes. De inmediato llamamos a la primera millonaria del mes que es Lilian de la Rosa que se lleva un millón de pesos. Y ahora de inmediato conocemos a la segunda millonaria del mes también llevándose un millón de pesos gracias a Vimenka y Western Union Paulina Mejía. Y vamos a aprovechar de inmediato, Paulina no se me vaya para preguntarle cómo se siente luego de tener este millón de pesos gracias a Vimenka y Western Union. Bueno, realmente me siento muy organizada, o sea, muy feliz ya que he podido lograr algo que tenía varios tiempos por lograrlo gracias a Dios y a Vimenka. Le solto a cada persona y participante que sigan participando ya que es un logro, es un logro, de verdad que sí. ¿Usted envía o recibe dinero? Viceversa, envío. ¿Y dónde usted envía? Recibo desde Western Union, o sea... ¿Desde qué país usted recibe dinero? Nuevo York. Desde Nuevo York, bueno, pues ahí está. Dígame un mensaje ahí a todos los televidentes para que sigan enviando y recibiendo a través de Western Union para que, así como usted ganó, también ellos puedan ganar. Bueno, realmente le solto a cada persona que sigan enviando, recibiendo ya que es un sueño, de verdad que sí. Y si usted quiere ser un feliz ganador o ganadora, es bien sencillo, solo tiene que enviar o recibir a través de Vimenka y Western Union. ¡Gracias! ¡Gracias!